Última llamada para el vuelo a Bogotá, Bogotá, San Salvador, San Salvador, San Francisco Empieza la aventura, lo nuevo de Samsung, San Francisco, allá vamos ¿Cómo puede ser que te traigas papas para comer en el avión y se te derramen así, Julio? ¿Quién lo diría de vos? ¿Quién lo diría de vos? No debería hacer esas cosas ¿Está queriendo decir que eso lo hice yo? Tripulación próximos a aterrizar Para nosotros es un placer atenderles No debería de grabar el bienvenido a San Francisco, pero bienvenidos a San Francisco Bueno, ya aterrizamos en San Francisco, estamos haciendo la fila para migración Aquí está, mucha gente con barbijo y todo, pero eso no es lo que nos preocupa Lo que nos preocupa es que hay algunos fieras que no contienen los efínteles No tienen idea, se tiraron dos pedos, un olor En la fila uno no se puede mover, no se puede quejar, quisiera tener barbijo y no es por coronavirus Bueno, quiero contarles que mañana es el día del evento principal Mañana es el lanzamiento del nuevo producto de Samsung Ya estamos con el equipo empezando labores aquí en el Golden Gate Julio tomando fotos increíbles Y no puede faltar aquí nuestro gerente de producto Preocupándose por el nuevo producto Está ahí con el nuevo ahí Estamos en camino al Fine Arts Palace Donde va a ser el lanzamiento mundial de los nuevos celulares de Samsung Va a cambiar la manera de percibir el mundo y de capturar los momentos a partir de ahora Miren este lugar precioso, increíble Vamos, de Bolivia para el mundo Miren este lugar precioso, increíble Miren este lugar precioso, increíble Miren este lugar precioso,ğıtım yestro Kátal de Fujifilm Miren este lugar precioso, increíble Kátal de Wilson Mora Miren este lugar precioso, increíble Estamos con el gobierno Miren este lugar precioso, increíble Miren este lugar precioso, inmensa los nuevos equipos de samsung han sido lanzados al mercado celulares que van a revolucionar la industria seguramente así lo será samsung se ha caracterizado por estar siempre a la vanguardia de la tecnología en esta ocasión el galaxy z flip increíble un celular que se dobla por la mitad espectacular para los creadores de contenidos y el galaxy s 20 que va a estar galaxy s 20 galaxy s 20 plus y galaxy s 20 ultra espectacular estamos en la última cena en san francisco nuestra última noche así que julio querés decirle algo ahí toda la gente que está mandando felicitaciones bueno gracias a todo el mundo también por darle like a mi foto la verdad que lo hicimos con mucho cariño y la idea era que bolivia suene en este evento y lo logramos aquí bonito ahora es decirle algo a la gente de parte de samsung bolivia claro estamos muy felices por lo que ha sucedido en este evento está como que coincidiendo la historia desde las polares que dicen made in bolivia y realmente hemos hecho historia en este evento julio se ha ganado la mejor foto a nivel latinoamérica al galaxy z flip en nuestro nuevo equipo y el resultado es bárbaro y eso es gracias a ustedes dos julio y marco estamos muy agradecidos como samsung bolivia por todo esto así que nada seguir disfrutando lo último que nos queda del viaje que hace una experiencia maravillosa volviendo a bolivia vamos a tener más novedades junto a samsung que este 2020 viene con todo y como no puede ser otra manera si el vídeo es mío permítanme por favor mostrarles lo siguiente nuestra cenita el día de hoy ahí está la de julio también aquí george que se está cuidando un poquito más ahí muy bien lamentamos hacerlo desear pero bueno ha sido un excelente viaje y le propongo un chico un chico me agringue y le propongo un salud salud y salud para ustedes también y